Y volvemos a la suma de los mejores y gracias a la magia de la televisión, de la tecnología, Rubén Benjumea y Juan Carlos Hurtado para Marinicha. Bueno, la verdad es que estuvimos el 21 de julio pasado en este municipio del Oriente Antioqueño porque la Autoridad Nacional de Televisión entregó 500 de 2 mil decodificadores para poner en práctica en Antioquia la tecnología TDT, que es Televisión Digital Terrestre. Bueno, vamos entonces ya mismo con Juan Carlos Hurtado, quien conversó con Ángela Mora, la directora de la Autoridad Nacional de Televisión. Juan Carlos. Y como usted bien lo dice Roger, tuvimos la oportunidad de dialogar con la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, la doctora Ángela Mora. Cordial saludo para todos los televidentes de Antioquia. Bueno, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que en este momento nos están viendo. Bueno, ¿qué significa la TDT, que es un sistema importante en materia audiovisual? Bueno, la TDT es la Televisión Digital Terrestre y básicamente lo que es es una nueva forma de ver televisión y es que dejemos de ver esa televisión ruidosa, lluviosa, que se caía, que había que empezar a como a sintonizarla por una televisión de altísima calidad. Es básicamente cambiar el concepto de ver televisión. O sea, que sonido y también ver con muy buena calidad, no ese tema de la antena anteriormente, que tenía muchas dificultades. Son varias cosas. La primera es que vas a tener televisión gratuita, gratuita. No hay mensualidad, no hay facturación por un contenido de HD. Que tú sabes que si hoy queremos tener un contenido de HD, se lo pagamos a nuestros operadores de televisión por suscripción. Aquí es gratuita. La segunda es que vamos a tener más canales. Ya no solamente vamos a tener el principal de RCN y de Caracol, sino vamos a tener de cada uno cuatro. Entonces vamos a tener una mayor oferta efectivamente televisiva. Y la tercera es que vas a ver una nitidez, vas a ver unas imágenes, vas a escuchar unos sonidos que no lo escuchas en ningún otro sistema. Ustedes estuvieron en el municipio de Marinilla, instalando varios decodificadores para que varias familias puedan tener la oportunidad de estar en este nuevo sistema. ¿Qué otros municipios de Antioquia o cómo va a ser el proceso con los alcaldes para que se pueda ampliar toda esta posibilidad? Bueno, dos cosas. Hoy, Colombia, la población colombiana ya está cubierta en más de un 80%. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces hoy tú vas a un almacén, a una gran superficie y puedes adquirir el DECU y tú lo tienes. Pero ¿qué está haciendo la autoridad? La autoridad escogió 19 municipios de los 1.122 a ver cómo nos logramos acercar a la comunidad, a ver cómo logramos que la gente entendiera que era la TDT, porque hay un desconocimiento absoluto. Entonces Marinilla es uno de esos municipios. O sea, aquí el proceso es como en tres sentidos. No solamente les estamos contando qué es, sino lo estamos regalando. Entonces ya identificamos más de 500 familias, estamos hablando de más de 2.000 habitantes, 2.000 marinillos que van a ser beneficiados con este nuevo tema de calidad. Y además en redes y en publicidad y en porifoneo les estamos diciendo, vengan, métanse en este cuento de la TDT. ¿Usted quiere saber de TDT? Mire este link y va a encontrar toda la información. Doctor Ángela Mora, finalmente, ¿cómo estamos nosotros en materia de televisión regional? ¿Hacia dónde vamos? Recordemos que la Autoridad Nacional de Televisión tiene que ver mucho con los canales regionales. Y es una competencia muy dura con los canales privados. ¿Cómo manejar ese tema? Bueno, quiero que sepas que hoy la televisión pública con seguridad pasa por uno de sus mejores momentos. Tenemos ocho canales regionales, pero hay unos canales que tienen mucha más antigüedad que otros. Tele Antioquia, estamos hablando de un canal que tiene más de 30 años. Lo que hace, lo hace absolutamente robusto, lo que lo hace absolutamente ya consolidado. Y Tele Antioquia le está haciendo una apuesta muy importante a muchas cosas. Va a tener unas maravillosas noticias para el segundo semestre de este año, con miniseries, con otro tipo de cosas para tratar de seguir captando mucho más televidentes. ¿Qué seguimos? Por supuesto, seguimos en todo un tema de fomento. La Autoridad destina buena parte de sus recursos en los canales regionales y, por supuesto, Tele Antioquia es uno de los beneficiados. Bueno, agradecemos a la doctora Ángela Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión, por estar con nosotros en la suma de los mejores. Y Rubén Benjumea habló a propósito de esto último que le dijo la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, a Juan Carlos Hurtado, habló con Mabel López Segura, la gerente de Tele Antioquia. ¿Qué le dijo la gerente a propósito de los aportes de la ANTV, Rubén Benjumea? Bueno, gerente, la directora de la ANTV ha manifestado todo el proyecto que se va a realizar aquí en Antioquia y que empieza en Marinilla, pero ¿cuál es el compromiso que tienen con los canales regionales? Pues el compromiso de la Autoridad Nacional de Televisión es apoyar con recursos económicos todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, todo lo que tiene que ver con contenidos. Es así como este año Tele Antioquia, con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión, ha podido tener muy buenos contenidos al aire, aproximadamente 6.200 millones de pesos recibimos de la Autoridad Nacional de Televisión para poder entregarle a todos los televidentes excelentes contenidos. Gerente, ¿pero si ha sido equilibrado el apoyo para Antioquia? Y especialmente para la canala que usted gerencia. Pues siempre quedan faltando recursos, nosotros Tele Antioquia somos el canal número uno en el país, el canal regional público, número uno, como lo medimos a través de IVOPE, en rating, somos el canal número uno en rating, somos el canal número uno en infraestructura tecnológica, en número de antenas repetidoras, nosotros tenemos 105 antenas repetidoras, mientras que el otro canal que nos sigue es Tele Pacífico con 19 antenas repetidoras, entonces uno ahí pues diría, deben ser un poco más equitativos con los recursos que se le entregan a los diferentes canales regionales, pero lo que pasa es que somos ocho, es una torta que hay que repartir entre varios. ¿La oportunidad que tiene Marínilla en este momento y que va a tener Antioquia ahora con lo de la televisión digital terrestre, cómo la analiza el canal? Pues para nosotros como Tele Antioquia estamos felices porque solamente hay un municipio, claro que ya estuvieron analizando si podían hacer dos municipios, pero un municipio del departamento de Antioquia que es Marínilla, para Tele Antioquia es una maravilla esto, porque quiere decir que toda la cantidad de gente que vive aquí, 500 hogares, más o menos unas 2 mil personas, pueden ver la televisión de Tele Antioquia en alta definición y eso es maravilloso para nosotros. A usted Rubén, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. El güllito y el trabajo tan animados que estaba Miguel Andrés Quintero, quien estaba en planeación, y a Fernando Henao, quien estaba en la seccional de salud. Y de otro lado, los diputados de la coalición de gobierno, los que han trabajado campaña con Luis Pérez Gutiérrez, están un poquito aburridos porque ven al gobernador muy cercano al Centro Democrático. Y entonces eso genera muchos celos, dicen que ven al gobernador muy encariñado con Álvaro Uribe. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la esposa y la moza? Sí, señor, por ahí sigue como... Para quienes no saben del contexto, eso fue, lo dijo el diputado Norman Ignacio Correa, que es que Luis Pérez tenía moza y esposa, que la esposa eran los diputados de la coalición y la moza la bancada de siete del Centro Democrático. Pero la moza es la que se lleva el mayor presupuesto. Porque en la vida real la moza es la que más come, ¿o qué? Pero por supuesto. Pero pues no hablemos para... Lo dijeron ustedes, ¿no? En términos metafóricos, yo no. Y lo cierto es que es real que el señor gobernador está muy cercano al uribismo, al Centro Democrático. ¿Y es una estrategia? Y es una estrategia completamente electoral. Claro. Y tiene todo su derecho, porque es que ahoritica cuando empiecen la jornada electoral parlamentaria y la presidencial, a Santos le van a cobrar por Ventanilla. Todo lo que ha hecho. Empezando por Belén de Bajirá. Empezando porque no ha mandado platica para el tranvía de la ochenta. Y para la salud. Para el metrocable de... Para el cable de Picacho. De Picacho. Y otras obras, y otras obras que no ha querido invertir aquí en el departamento de Antioquia. Se ha hecho el Manuel. Lo cierto es que, bueno, lo cierto es que Centro Democrático... Eso es completamente loable y vamos a tener una campaña extremadamente sensacional. Perfecto. Lo cierto es que Centro Democrático y su líder natural, Álvaro Uribe de Vélez, aplauden bastante lo que hace el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Como Álvaro Uribe de Vélez nos dijo, aplaude a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, porque tiene pantalones puestos. Porque sobre el tema este de la participación de su senadora Paola Holguín, dice él, con la institucionalidad, no con delincuentes, dice Álvaro Uribe de Vélez, en el tema de lograr un proyecto de sometimiento a la justicia con las bandas criminales, el alcalde Federico dijo en su momento, no, no, a mí no me interesa, a mí me interesa someterlos por la fuerza, de la manera coercitiva. Yo no quiero beneficios para delincuentes. Entonces, eso obviamente lo aplaudió y lo felicitó Álvaro Uribe. No, pero Álvaro Uribe, no, no, pero Álvaro Uribe que se ubique, aplaude a Paola Holguín por el proyecto emborrador de acercamiento con las bandas criminales, pero también aplaude a Federico Gutiérrez cuando dice que hay que someterlos por la fuerza. No, porque Álvaro Uribe, él lo explicó, él lo explicó, él lo explicó. ¿Cuál es la arandela? Él lo explicó. Hombre, pues hombre, haga reflexión en mi hijo, porque está Gustavo Villegas en Yarumito, pero es por eso. ¿Por qué qué? Porque tenía, estaba en esa línea muy cercana a la ilegalidad, que eso es lo que le están cobrando. Y eso es lo que el alcalde no puede permitirse decirlo públicamente porque se enreda. Y lo dijo Álvaro Uribe Vélez, no lo dijo, no, por eso escuchen de verdad, no, no, no. Está diciendo, se sentó con la institucionalidad, con la alcaldía, con la Fiscalía General de la Nación para hablar cómo hacer un proyecto de ley para llevarlo al Congreso. Estamos bien ahí. No, está muy bien. Entonces, él dice, Álvaro Uribe, con la institucionalidad. Ella no se reunió con delincuentes. Él no se refirió a Villegas Restrepo, aunque dijo, lo respeto, es un señor. Sí, lo quiere mucho, pues. Entonces, no, yo lo respeto. Sí, lo respeto y lo admira. Pero dijo, primero me gusta la fuerza, la autoridad, dice, la autoridad, política de autoridad, dice Álvaro Uribe Vélez. Entonces, primero eso, y si se da, como lo hice yo, dice Álvaro Uribe Vélez, con las autodefensas, pues se hará, pero eso sí, con mano dura. Sin regalarles nada, como ahí metió la cuñita, como el gobierno de Santos les ha regalado a los miembros de las FARC. No, pero es que Uribe no dijo nada raro, o el sometimiento o por la fuerza, pero es que no queda otra posibilidad. Tienen que ser cualquiera de las dos. Entonces, acabó, comentario final, rápido, que se acabó el programa. Con respecto a lo que están manifestando, a esa situación con Gustavo Villegas, hombre, deberá haber remesón, por lo menos en el gabinete, colaboradores de primera línea del alcalde. Eso es lo que se espera, por lo menos que haya un poquitico. Claro, porque es que tanta juventud ya se ha notado. A mí el tema de los jóvenes no me parece maluco, porque hay gente que es joven y muy capacitada. No se puede más discusión, muchas gracias, Rubén. Cada rato no se puede más discusión, porque se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, y se llevó a la... Así empezó esto, agarrados y terminaron agarrados, pero mentiras que lo hacemos con mucha cordialidad, porque somos amigos antes que nada y colegas. Lo que pasa es que hay posiciones que hay que defenderse desde una punta y desde la otra. Muchísimas gracias a Rubén Benjumea, a Juan Carlos Hurtado, a ustedes que son los mejores, a nuestros invitados de hoy y a los que vamos a tener en adelante. A todo el equipo técnico del canal CNC, a Diane Escobar, la gerente, y al jefe de todo esto en producción, que es Jaime Castañeda. Muchísimas gracias, chao. Gracias, chao.